Hola, ahora los emprendedores TIC del país tienen la posibilidad de hacer realidad su idea de negocios gracias al programa de apoyo a emprendedores del Ministerio TIC, AX.com. Con ella buscamos cumplir un papel como de mediadores, es decir, gestores de emprendimiento TIC, de tal forma que potenciemos la generación de capacidades y también de conocimiento, especialmente en el desarrollo de aplicaciones móviles, software y contenidos. Los resultados de AX.com han sido sorprendentes, oíganlo ustedes. Ya tenemos 19 aplicaciones móviles funcionando en el mercado, adicionalmente 1.400 personas que han aprendido a desarrollar su primera aplicación en los bootcamps y 3.200 personas han participado en las pruebas de conocimiento. Hasta el momento hemos recibido 578 ideas de negocio en 18 departamentos y 33 municipios del país. Sin embargo, queremos que tú también participes. Consulta nuestras convocatorias en www.apps.co. Soy Arroba M, Carolina Hoyosté. Un abrazo digital para todos.